¿Te gustaría convertirte en un profesional capacitado para resolver los requerimientos y tendencias en la implementación y desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El curso Seguridad y Salud en el Trabajo que ofrece Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima te proporcionará las habilidades y conocimientos necesarios para identificar, modificar y resolver la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en cualquier entidad o institución industrial o de servicios. Empezaremos el curso enfocándonos en la revisión de las principales normas de seguridad y salud en el trabajo. Luego se abordarán los elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, así como sus herramientas. Finalmente abordaremos temas como vigilancia de la salud y gestión de emergencias, buscando que desarrolles habilidades técnicas para aplicar en tu organización. Inscríbete en el curso y especialízate para manejar un eficiente sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Somos El Cambio. Especialízate. El Cambio. Especial. 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 Es